Estamos en el Danzac Arena para conversar con el talento más joven de la lucha libre peruana. Él es Farid. Farid, has tenido un evento muy duro en el último show de gladiadores. Has sido derrotado por el dueño del show, por Axel. Fue muy dura esa lucha. Me sacó la mierda, pero demostró al público lo que pude hacer en algunos momentos. Pero no fue suficiente para llevarme la victoria. Tú has tenido una victoria frente a tu compañero, Franco Azurín. Y quiero que le cuentes un poco a la gente tu experiencia, porque tú has comenzado como staff del show. Ahora ya estás sobre el ring, ya estás luchando. Cuéntales un poco a las personas cómo es esta experiencia y de repente cómo pueden hacer ellos también para cumplir sus sueños de ser luchadores. Que vengan a entrenar al gladiador del luchadoyo. Pero cumple sus sueños, cuando lo estoy cumpliendo. Desde staff, ahora luchando acá en Gladiadores. Bueno, ya no sabemos cuál va a ser tu siguiente lucha, pero ¿qué piensas tú sobre el rival que se te pueda poner delante? Que así gana o pierda, voy a dar todo de mí en luchas. Bueno gente, ya lo saben. Entonces si quieren ver a Farid y a muchos luchadores, la mejor lucha libre del Perú. Vengan a Gladiadores el día 9 de noviembre, el siguiente evento acá en el Danzac Arena. Acaba de terminar un entrenamiento muy, muy intenso y estamos con la mujer dominante. ¿Cómo estás Alexa allí? ¿Cómo estás tú señor? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Oye, quería preguntarte Alexa, me han contado, me ha comentado la organización de Gladiadores que ya se decidió quién va a ser tu próximo rival. Nada más y nada menos que Farid, el luchador más joven del Perú. Ay, con la guaguita, cosita. Bueno, será un motivo para tener mi primera victoria. Eso es lo que también te quería preguntar. ¿Por qué no has tenido hasta ahora ninguna victoria? ¿Has tenido ya dos encuentros con Gladiadores y ningún resultado favorable para ti? Tranquilo, la mujer dominante se está preparando. Está bien, ¿qué son dos derrotas para mi nada? O sea, simplemente es un regalo para los chicos. Así que ya a partir de ahora en adelante van a ver lo que soy capaz de hacer. Solamente esto fue un calentamiento. La mujer dominante acá en el Danza Carena. No se olviden que su siguiente lucha es este 9 de noviembre en Gladiadores. Aquí como siempre en el Danza Carena. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!